Los femicidios, la violencia policial, la impunidad y los ataques contra defensores de los derechos humanos persisten en Nicaragua según una denuncia de Amnistía Internacional en su informe 2017-2018 publicado hoy. Y para analizar este informe nos acompañan en el estudio Magali Quintana de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir y Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIT. Muchas gracias Magali, muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gonzalo, este informe que Amnistía Internacional ya hizo público hoy revela un panorama bastante desalentador en el caso de los derechos humanos en Nicaragua. Habla de la impunidad, de la violencia contra los pueblos indígenas, de la brutalidad de los feminicidios en Nicaragua. ¿Crees vos que se puede afirmar que estamos ya frente a un régimen, frente a un gobierno para quien o para el que los derechos humanos no tienen importancia? No solo no tienen importancia, se manifiesta en los hechos, como se dice, los hechos hablan por sí mismos y creo que cuando uno lee el resumen apretado de que hace Amnistía Internacional uno puede decir que procura expresar lo que en Nicaragua vivimos, sentimos, sufrimos como sociedad nicaragüense en el sentido de que tenemos un régimen que se caracteriza por la represión generalizada y en Nicaragua se viola sistemáticamente los derechos humanos con el agravante que prevalece la impunidad. Ustedes, ¿cuál es la evaluación que hacen del CENIP del año pasado en materia de derechos humanos? Si bien este informe no presenta casos específicos porque hace un resumen general del país, ustedes, ¿qué podrían decir? ¿Nicaragua retrocedió en materia de derechos humanos en relación al año anterior? Nosotros siempre, y con las denuncias que recibimos anualmente, la situación en el país en los últimos 10 años suma para el deterioro. Nicaragua se va deteriorando cada vez más en materia de derechos humanos, en el orden de los derechos civiles y políticos, de cualquier tipo de derechos humanos y lo podemos consultar, lo pueden consultar en el informe que anualmente presentamos, pero fundamentalmente en la práctica cotidiana donde mucha población, a través de los diferentes filiales, en la oficina central en Managua y a través de nuestros promotores, la población presenta denuncias, se mantienen los niveles de la denuncia y diríamos con mayor gravedad. El tema esencial es que no hay mecanismo de política de Estado, porque en Nicaragua no hay una política de Estado que tenga dirigido a prevenir, a proteger, a garantizar los derechos humanos. La obligación de Nicaragua como Estado a nivel internacional no se respeta, no se cumple. Todos los compromisos que hay en materia de derechos humanos en general carecen de mecanismos que sean efectivos, que sean en realidad los derechos humanos. Hay muchas normativas, hay muchos derechos, incluso en nuestra Constitución, pero hay una distancia grande abismal entre la norma y la realidad. Magali, este resumen que publicó hoy Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua comienza con una especial atención en relación a la violencia contra las mujeres y utiliza un término bastante aterrador. Dice que en Nicaragua la violencia, los femicidios se han convertido, se hacen de forma más brutal. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es la explicación que tienen ustedes como una organización que lleva todos los días el análisis de este tema? ¿Por qué se están convirtiendo o por qué los femicidios en Nicaragua son más brutales? Mira, yo personalmente y desde nuestra organización no creemos que sean en estos años más brutales que en los años anteriores. Es decir, los casos, por ejemplo, la compañera que el macho le cortó la cabeza ha estado en casos similares en los otros años. Es decir, la brutalidad de los femicidios se ha mantenido de una forma constante. Yo creo que particularmente esto nos está diciendo el que se haya mantenido y se siga manteniendo esa brutalidad implica que el Estado de Nicaragua no está haciendo nada para frenar esta barbarie. Es decir, es el Estado de Nicaragua el principal responsable de esta tragedia que estamos viviendo las mujeres. ¿Y por qué decimos que es el principal culpable? Precisamente porque al no hacer nada, lo que está dejando sentado es todos unos altos índices de impunidad. ¿Y cuál es el mecanismo que está utilizando? En un país donde no hay democracia, sus instituciones y en este caso particularmente la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal juegan un gran papel para fortalecer y permitir esa impunidad. Y si hay impunidad, vos le estás mandando un mensaje a los agresores que pueden seguir asesinando de cualquier forma a cualquier mujer. Y te voy a concretizar cómo trabaja la Policía Nacional y Medicina Legal. Vemos casos concretos. Veamos, empezamos con el caso de Dina Carrión. Medicina Legal lo que hace, ¿verdad? Es precisamente tipificar el caso de Dina como suicidio. De tal manera que el agresor queda sin ninguna responsabilidad penal, ¿verdad? Entonces, pero el caso de Dina es como el inicio porque después han habido más de ocho casos donde el Instituto de Medicina Legal tipifica de diferentes formas, ya sea como muerte natural, como suicidio, y en última instancia ni siquiera presenta informes de qué le pasó a esa mujer. Y eso según el hecho de que se haya enmendado la ley, es decir, la ley contra la violencia hacia las mujeres al decir que el femicidio se limita a una relación de pareja. Eso todavía más acrecienta la situación porque precisamente al no ser femicidio tenés menos años de castigo. Pero creo que en relación a la impunidad también hay otro elemento muy importante. Es decir, de los 51 casos que se dieron el año pasado, 17 de esos casos los femicidas andan profugos de la justicia. Es decir, no hay una política real de perseguir a estos criminales. Y no es más, hemos encontrado en el seguimiento que nosotros le damos a los casos que el femicida que anda prófugo amenaza. Mira, tenemos un caso que el femicida anda vendiendo tranquilamente anteojos por la calle y cada vez que los familiares quieren denunciar, ¿verdad? Este hombre les amenaza a esos familiares y los familiares tienen que andar cambiando de casa en casa porque viven aterrados que este hombre los llegue a matar. Entonces, así se expresa la impunidad en este país. Impunidad en el caso de femicidios, Amnistía Internacional también dedica bastante atención al tema de la impunidad en Nicaragua. Habla, por ejemplo, de los casos de violaciones a los derechos humanos en los pueblos indígenas pero también contra los campesinos o las personas que han intentado manifestarse en varios puntos del país. ¿Crees que la impunidad en Nicaragua se ha convertido en un referente que explica la situación en relación a los derechos humanos? Es que la impunidad es campea en el país. Los ejemplos que pone Magali, efectivamente, y creo que por la sistematización de las denuncias que nosotros recibimos en diferentes materias, vamos a encontrarnos con impunidad. No solo en crímenes, porque la impunidad se resume en crimen sin sanción, sin esclarecimiento, sin determinación de responsabilidad, crimen sin castigo, como se dice. Eso es la impunidad, pero la impunidad la vas a encontrar con las ejecuciones que han sido ampliamente abordadas y no tienen eso, porque ¿qué pasó con cualquier delito? Porque en el caso de Inacarrión, después la fiscalía modificó y acusó, pero se paralizó. Entonces, la impunidad la encuentras en una diversidad de delitos y también en cualquier tipo de violación de derechos humanos que no necesariamente es un crimen, pero hay violaciones de derechos humanos que se quedan sin determinación de responsabilidad. Vos mencionas la fiscalía, entonces ¿qué papel están jugando estas instituciones? ¿Qué papel están jugando la policía que tiene que investigar? ¿Qué papel están jugando la fiscalía? ¿Qué papel están jugando los mismos juzgados para evitar que estos crímenes queden en impunidad? Mira, si vos, creo que lo trabajas, ustedes lo han tenido acá en Confidencial, esta noche, en todos los programas, han tenido como referencia la lista del CENED en materia de ejecuciones, solo hablando del tema de ejecuciones. Ustedes reportaron 25. Por eso, y por supuesto que es extensiva al tema de los crímenes contra las mujeres, la violencia de género, la impunidad es enorme en el país y es prácticamente una norma. ¿Qué pasa? El agravante es que si, por ejemplo, hay agentes del Estado involucrados, como son la policía y el ejército, si hay agentes involucrados en Nicaragua, deberíamos de contar con una institución como la fiscalía para que realice una investigación autónoma. Solo vámonos al caso del crimen contra los hijos de Doña Lea, la masacre de la cruz de Gorrande, donde está involucrada el ejército y la policía, porque la policía inmediatamente declaró cualquier cosa, irresponsabilidad al Estado. Y el caso de Juan Lanza. Entonces, ahí deberíamos de tener los familiares y la sociedad. Juan Rafael Lanza es el joven al que se le aputaron las piernas por una golpiza de la policía. Definitivamente. Ahí, ¿qué aparece más bien? La policía, acompañada por mi escena legal, queriendo lavar la cara de algo que es imposible, lavarse. Pero además la jefa de la Policía Nacional guarda silencio sobre estos casos. Ayer se le preguntó en un acto oficial y ella prácticamente no dijo nada. Es decir, no dio explicación. Claro. Entonces, todas las responsabilidades, desde el primer nivel que participa materialmente, por acción o promesión, en la ejecución de una persona o dejarlo morir, y termine con ese tipo de verdadero acto grosero, inhumano, la ciudadanía, los familiares, los ofendidos, porque en ese tipo de delitos, en los delitos de violación a la vida, en las violaciones graves de derechos humanos, casos de Juan Lanza, no solo las familias ofendidas, somos ofendidos a la sociedad. Entonces, todos deberíamos de contar, si la familia tiene miedo, cualquiera de nosotros, cualquiera que nos ve, puede ir a denunciar a la Fiscalía y la Fiscalía, y por mandato de ley, así lo establece el Código Procesal Penal y su propia ley orgánica, realizar una investigación autónoma, y no se puede sumar a los demás operadores de justicia, o guardar silencio, o no abrir investigación, o decir que no tiene competencia, porque nadie investiga. La Fiscalía tiene la responsabilidad de realizar una investigación autónoma, en los casos que menciona Magali, que ordénese una investigación, porque hay dudas sobre que ese caso sea suicidio, entonces, ábrese una investigación, con una investigación seria, a fondo, increíble, pues, para decir, es cierto, ya nos desengañamos, no la mataron, pero no hay nada de eso, entonces, en Nicaragua, además de los crímenes, la impunidad es eso, desprecio a la vida, porque Magali explicaba, un femicida, cualquier asesino, cualquier criminal, saben que no lo atrapan, le sacan la lengua a las víctimas, y la siguen amenazando. Magali, aquí hay un doble drama, en el caso de los femicidios, no solo es el hecho de que matan a estas mujeres, sino que estas mujeres, en la mayoría de los casos son madres, ¿qué pasa con estos hijos? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Mira, el Estado no ha asumido ninguna responsabilidad por la víctima indirecta de los femicidios, ¿verdad? entonces te encontrarás que las madres de estas víctimas tienen que asumir que ya habían salido, pues, de criar a sus hijas, de repente se ven en extremada pobreza, asumir de nuevo, ya un poco mayores, a esas criaturas. Es decir, el Estado no les da atención psicológica, no tiene políticas de salud para ellos, políticas educativas para ellos, entonces, aquí si no existiera la Fundación Diná Carrión, quién sabe cómo estarían todos estos niños, que es la fundación la que asume la atención integral de toda la familia, no solo del niño, sino de toda la familia. Es decir, eso te dice y te demuestra realmente la indiferencia y la inoperancia de este Estado frente a la problemática de las mujeres. Y quería volver a mencionar otro tema en relación a medicina legal. Mira, en una página, en su página web, el director de medicina legal dice, en relación al libro blanco, que hubieron en Nicaragua en siete años, del 2017 al 2000, perdón, en diez años, del 2017 al 2007, 53, 53 mil, perdón, 53 mil peritajes sobre violencia sexual. Y dice, sin darle la mínima vergüenza, que 17 mil casos, 17 mil casos, no había señas de que hubiera violencia, este, violencia sexual en esos, en esos peritajes. ¿Cómo te vas a, cómo vamos a creer nosotros, ¿verdad? Que 17 mil personas, niños, niñas, mujeres, hombres, llegaron a denunciar porque les dio la gana. ¿Qué vale es el resultado? Estas víctimas se quedan sin justicia. Así de simple. Gonzalo, este informe de Amnistía Internacional también pone la atención en el papel que está jugando la policía, es decir, dice en el informe que la policía se ha convertido en un órgano bastante represivo. ¿Cuál es la conclusión que ustedes han sacado en el CENIT? ¿Crees que esta institución de la que antes se hablaba muy bien y que se decía que era una institución profesional y seria, se ha convertido en algo más parecido a un brazo, a las órdenes de un régimen dictatorial o casi dictatorial? Sí, definitivamente. Nosotros incluso como defensores de derechos humanos en el CENIT reconocíamos eso que señalaba del papel de la Policía Nacional en esfuerzos incluso para combatir la corrupción y las violaciones de derechos humanos. Nosotros interactuábamos en la jefatura de la Policía Nacional incluso y hay que reconocerlo en el contexto de aquel caso de graves violaciones de derechos humanos de tortura y ejecuciones violaciones en el caso de la familia de Nueva Guinea la propia primera comisionada en su primer periodo que fue legal este periodo 2007 hasta 2011 ella incluso visita el CENIT visitar a esas víctimas unas muchachas que fueron violadas antes que mataron a su progenitor y nosotros teníamos un constante intercambio con la Policía para señalar todas las denuncias y se tomaban algunas medidas ahora no conocemos ni la población que denuncia no se les notifica resoluciones no se les notifican resoluciones no dan explicaciones que merece la víctima callan por las violaciones de derechos humanos cerraron las puertas a nuestras verificaciones que hacíamos de las denuncias nosotros era común visitar las cárceles incluso amanecía un reo muerto no solo en la Policía sino que en los sistemas pero en la Policía después en caso particular la Policía nos avisaba a nosotros nos avisaban ellos que había amanecido un reo muerto sea porque hubo un maltrato entre los mismos agentes policiales le dieron una captura o porque amaneció una persona muerta nos avisaban que había un muerto para que nosotros no nos constituyéramos hacer nuestras propias verificaciones eso ha cortado y la Policía efectivamente independientemente de que todos órganos policiales tienen un carácter represivo porque aplica la ley con armas pero eso se hace en el marco de la ley respetando los derechos humanos ahora es común que en la celda en el contexto de captura alguien que no hizo caso a un alto que le peden un balazo por la espalda y se muera y entonces no existe una fiscalía como te decía que haga una investigación en cualquier parte del mundo independientemente de la función que tengan los cuerpos armados cada vez que hay uso de arma y se muere una persona inmediatamente una autoridad seria hace una investigación en el carácter no está pasando eso ¿cuál debería ser en este caso la respuesta de la jefa de la policía a Minta Granera? es decir lo único que hemos tenido de ella es silencio frente a estos casos si no definitivamente es la primera comisiona independientemente que en este país somos de maravillas en el sentido de que aparecen altos niveles de encuestas dicen algunas encuestadoras ¿verdad? pero desde hace rato no se le da explicación a la gente incluso se le preguntó por cuándo va a exhumarse los cuerpos de los hijos de Doña Lea y no hubo respuesta ahorita por el joven Juan Lanza no hubo respuesta nosotros sumaríamos lo de toda la lista está el caso de la bebé Daira en Matagalpa y está también el caso de aquella niña con ciertos problemas que también fue violada por oficiales en la cercanía de Carmen al menos en eso hubo un proceso judicial porque ya era como se llama el colmo de los colmos en un hecho tan atroz pero vale decir que en violaciones de derechos humanos todos los casos tienen importancia pero definitivamente hay una cantidad de una lista larga de violaciones de derechos humanos incluso recordarte que esto nosotros lo compartimos impunidad de violaciones de derechos humanos que hay de todas las materias lo sistematizamos en el periodo 2007-2013 y ahorita habría que sumar los otros 5 años 2013-2018 definitivamente ahora ni siquiera explicaciones da y a propósito de exhumación de los cabres Doña Lea cuando la muchacha Simaria Cruz Pestelí apareció días después y lo exhumaron y entreguaron sus familiares el productor que mataron y apareció días después lo exhumaron y entreguaron sus familiares y salen las explicaciones y salen el esclarecimiento en el caso concreto de los hijos Doña Lea ni siquiera quieren hablar para cuándo van a entrar los cadáveres Magali su informe en Instin Internacional también hace referencia a la prohibición del aborto en Nicaragua que ya cumplió o cumplirá este año 12 años de haberse aprobado por la Asamblea Nacional recientemente vimos un caso que conmocionó al país pero que las autoridades también guardaron un silencio ensordecedor que es el de la historia de Cruzelena Centeno Hermisú la joven de 20 años que murió en Eleodra con un feto dentro es decir las autoridades no quisieron extraerle el feto y producto de esto ella terminó falleciendo ¿qué ha significado para las mujeres estos 12 años de prohibición del aborto terapéutico? Mira estos 12 años el problema que nosotros tenemos es realmente que en este silencio oficial ¿verdad? ni siquiera tenemos la información del Ministerio de Salud de Muerte Materna que nos permitiría profundizar ¿verdad? y demostrar cuánto daño se le ha estado haciendo a las mujeres con la penalización total del aborto ¿verdad? pero más sin embargo como vos estás diciendo hay un sinnúmero de casos mira el caso de esta compañera llegó ya con el producto muerto es decir ahí no había ni 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 que dudar pues de sacarle un producto muerto ¿por qué se negaron las autoridades? es decir me porque creo que aquí hay un problema hay un temor real de los médicos es decir y sobre todo cuando son médicos generales o internos ¿verdad? que realmente se sienten aterrados porque pueden practicar un aborto y después lo pueden acusar pero en este caso había un diagnóstico de que el feto estaba muerto había un ellos mismos determinaron que y tuvieron que haber hecho el diagnóstico de que el producto estaba muerto yo creo que hay un atraso total y este estado sigue condenando a las muertes y sobre todo sigue condenando a las mujeres a buscar abortos en situaciones clandestinas en situaciones inseguras y posiblemente con grandes repercusiones en su vida reproductiva y todo esto nos está diciendo que estamos frente a un estado que viola continuamente los derechos hacia las mujeres es decir por ejemplo cuando le preguntaba a Gonzalo sobre la represión ¿verdad? las mujeres hemos sido objeto constante de ser reprimidas por esta policía orteguista que cada vez que marchamos es decir te sacan sus antimotines para reprimirnos cuando simplemente vamos en una marcha pacífica demandándole al estado oiga al estado responda garantice proteja la vida de las mujeres es decir creo que el informe de amnistía todavía se queda chiquito a la barbarie que estamos viviendo las ciudadanas y los ciudadanos en este país Gonzalo ¿cuál es el impacto que puede tener este informe de amnistía internacional más allá de una denuncia internacional? es decir ¿puede esto generar que algún otro gobierno más comprometido con los derechos humanos pueda causar puede hacer que estos gobiernos generen presión en otras organizaciones como las Naciones Unidas u otros espacios frente a la situación que vive en Nicaragua en materia de derechos humanos? bueno tomemos en cuenta que este estado y gobierno trabajan mucho en lo que es el maquillaje la imagen de exportación vendiendo que es respetuoso los derechos humanos gobierno de restitución de derechos ¿verdad? y obviamente que sí tiene un impacto de lo que es ese informe de amnistía internacional por el hecho mismo de que en los mecanismos internacionales en los mecanismos de Naciones Unidas en los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos están monitoreando precisamente la situación de los derechos humanos en el país y afecta afecta primero porque hay una realidad de violaciones a derechos humanos aun cuando falta mucha información de la que nosotros vivimos acá como lo observa Magali pero definitivamente contribuye a lo que es la vigencia la promoción para que en Nicaragua se respeten de verdad los derechos humanos si contribuyen independientemente que el informe de Nicaragua no es una sentencia de condena pero políticamente en Nicaragua está en la órbita mundial de que en Nicaragua no se respetan los derechos humanos que el estado y gobierno de Nicaragua está violando permanentemente los derechos humanos y eso tiene consecuencias en el orden político porque el Nicaragua como estado está obligado nacional e internacionalmente precisamente a hacer una realidad todos los convenios internacionales que se ha comprometido aplicar y respetar entonces si tiene efecto Magali el informe también hace referencia al tema de las niñas la situación que viven las niñas en Nicaragua y retoma esa cifra de Naciones Unidas de hecho que dice que el país sigue teniendo las tasas de embarazos adolescentes más altas del continente inclusive en niñas menores de 14 años estamos hablando de aquí de un estado que prácticamente permite la violación de sus niñas mira no solamente permite la violación de sus niñas sino que hace todo un paradigma ensalzando esa maternidad eso por un lado pero por el otro lado es un abandono total a esa niña porque el estado no asume a la niña y al otro niño o a la otra niña es decir los deja en el total abandono de tal manera que vemos nosotros una niña asumiendo que quisiera jugar que debiera de estar jugando que debiera de estar estudiando asumir una responsabilidad que no está en capacidad de resolver entonces es como una doble moral por un lado engrandece esa maternidad pero por el otro lado las abandona pero lo más triste de todo esto es que no asume una responsabilidad y ahí volvemos al tema de la impunidad porque si hay una niña embarazada es producto de una violación por lo tanto es decir si hay en este país 17.000 niñas adolescentes que salen embarazadas esto están dentro del ámbito de la violación y debieran de haber 16.000 hombres dentro de las cárceles ¿verdad? entonces es lo que estamos planteando es decir este estado conscientemente al implementar esos grandes niveles de impunidad le está dando un mensaje muy negativo a la sociedad y particularmente a los agresores les está diciendo aquí pueden hacer lo que quieran con la vida de las niñas y de cualquier mujer porque no hay castigo y no hay medida para ponerle final a esta situación muchas gracias Magali muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros aquí en el programa y ayudarnos a analizar este informe de Agnistía Internacional sobre la violación a derechos humanos en Nicaragua gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial